Presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y doy la bienvenida a Esther Rodríguez. Ella es presidenta y fundadora de Fundación Iker. Las mejoras cosas vienen del corazón, institución de asistencia privada. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Esther. Bien, gracias a Dios. Aquí. Esther, tú eres empresaria. Cuéntanos cómo pasas tu corazón, ahora sí, de la vida empresarial a la vida no lucrativa. Pues mira, la historia viene de base a una historia personal. Cuando hace exactamente cuatro años promedio, yo me embarazo y mi hijo, que se llama Iker, de donde viene la fundación y de ahí nace el amor por ayudar a los niños cardiópatas, viene enfermo del corazón con siete malformaciones graves, congénitas muy graves de nacimiento. Entre estas, tenía prácticamente un ventrículo único que era muy complicado su nivel de vida, su pronóstico muy reservado de vida. Y en el momento en el que él nace, todo el tiempo los médicos me dicen que el niño tiene que morir o fallecer porque no había forma de operarlo ni de ayudarlo, de ninguna manera. Yo todo el tiempo trabajé para darle vida de alguna manera y una vida que fuera de calidad. Y entendí las necesidades que tenía el Instituto Nacional de Cardiología, ya que mi hijo fue paciente del Instituto Nacional de Cardiología. Y entonces Iker, con un pronóstico reservado de vida, diciendo que todos los días podía fallecer, todos los días era un problema grave y en cualquier minuto del día podía él perder la vida. Su vida se basaba solamente en base de medicamentos. Él necesitaba todo el tiempo estar medicado. Cinco medicamentos que le permitían vivir, entre ellos furosemide, captopril, espironolactona, digoxina. Sin esos medicamentos, el niño podía fallecer todo el tiempo. El corazón es el órgano que da prácticamente la vida, incluso más que el cerebro. La vida se basa a través del corazón. La sangre fluye a través de ese órgano y se va a los pulmones y pasa hacia todo el cuerpo. Entonces, en el momento que Iker nace y que yo estoy dentro del Instituto de Cardiología y me doy cuenta de qué difícil es estar como madre y como padre. Y en este caso que me tocó velar por ambos roles con mi hijo, noté lo difícil que es trabajar o estar en el Instituto cuidando la salud de tu hijo. Y te habrás encontrado muchas compañeras en la misma situación. Así es. Muchas mamás solas que tienen que hacerse cargo al 100% de todo. Así es. Y que tienes que seguir trabajando para poder darle vida a esa persona que depende solamente de ti. Pero que también necesita de tu abrazo sobre todo. Y de tu amor. Entonces, el estar dentro del Instituto me dio la oportunidad de notar los miles de millones de niños que nacen todos los días con cardiopatías congénitas. Y sobre todo, ¿cuál es el género de estos niños? Estos niños son niños que generalmente nacen en familias de muy escasos recursos. La mayoría de las personas que están en el Instituto son gente que viene de provincia. Porque la mala alimentación y la desnutrición de una madre puede hacer que tu hijo venga también dañado el corazón. Adicional de que tiene que ver con ser herencia, con que tú tengas o el padre tenga alguna cardiopatía. No nada más esto. Los niños nacen por la falta de recursos económicos en nuestro país. Y entonces, la mayoría, si no es que el 80% de niños que están internados en el Instituto Nacional de Cardiología, son niños que vienen de toda la República Mexicana. Y entonces, ¿tu institución se dedica a ayudar concretamente a la población que llega al Instituto Nacional de Cardiología? A todos los niños cardiópatas. Nosotros estamos diseñados para cuidar a todos los niños. Tenemos una alianza con el Instituto Nacional de Cardiología, que hicimos en específico porque fue uno de los institutos que nos ayudó para que Iker no muriera. Iker falleció el 2 de enero del 2016 y después de eso, para el día de 26 de junio, Iker se constituye como institución de asistencia privada después del fallecimiento de Iker. Él falleció justo en periodo de fiestas, de fiestas de Navidad. Había muy pocos médicos. El Instituto no tenía los recursos para tener más gente en esos momentos y Iker le da un infarto después de tener una cirugía. A él operan prácticamente el día 21 de diciembre. El día 26 vuelve a abrir los ojos. Era una mirada de esperanza la que Iker demostraba todos los días. Y en esta lucha constante y ardua de poder darle vida, notamos todas las deficiencias que podíamos ayudar y mejorar. Después del 26, él cae en un paro cardíaco el día 28. Solamente se mantuvo desperto tres días y entonces tuvo una deficiencia muy grave. Cae en un paro cardíaco. Después de eso, el paro cardíaco se extiende y le afecta a todos los demás órganos. Le afecta a los pulmones, los riñones. Y en ese momento, él fallece el 2 de enero, después de que lo vuelven a sedar, a dormir, a ventilar. Y entonces, él muere hasta el 2 de enero del año anterior. Y en junio ya creaste la institución. Y en el legado de que Iker viva eternamente en una causa noble, como lo que él siempre fue y transmitió en la mirada, la nobleza y la ayuda eterna. Es por eso que entonces se crea la institución de Iker, las mejores cosas vienen del corazón, IAPE. Qué linda, registrada en el Distrito Federal. Sí, registrada. Qué generoso de tu parte. Ya nos vas a contar en qué consisten las ayudas que ofreces y de qué manera se puede ser voluntario de tu institución tan linda. Si tienes un equipo de amigas y amigos que te estén apoyando en el patronato y todo esto. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Volvemos. ¡Gracias! 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 Esther, cuéntanos, antes de que crearas tu institución, tú ya estabas en los hospitales, ya jornadas larguísimas, días enteros, meses, semanas, ¿no? Exactamente. Y hacías algo por ti, por tu hijo y por otras mamás y otros niños. ¿Qué era ese voluntariado solidario, espontáneo que vivías dentro de los hospitales? Pues mira, hicimos grandes cosas, incluso siento que hasta familia dentro del hospital de cardiología. Llegaba momentos en los que lo que hicimos por algunas personas fue trasladar el cuerpo. Notamos que no había ninguna fundación que pudiera trasladar el cuerpo del niño después de fallecido a su lugar de origen. Y tuvimos dos intervenciones directas con dos padres de familia que literal llorando decían, Llegué a México con toda la ilusión de que mi hijo viviera y lo traje a la muerte. Aquí murió después de una intervención quirúrgica y ahora cómo me llevó mi cuerpo. Porque lo único que yo quiero es llevarme el cuerpo de mi hijo. Y no tengo un peso porque dejé de trabajar, porque solamente estuve aquí. Gente que viene de la Sierra de Chiapas, de las sierras de toda nuestra República Mexicana. Tengo casos en particular que ayudamos uno en Baja California y uno aquí en la parte ya lejana de Michoacán, pero es como un ranchito. Entonces la mamá nos decía, yo no sé qué hacer. Yo no sé ni siquiera cómo se sacan los trámites para llevarme el cuerpo de mi hijo. ¿Qué hago para llevarme a mi hijo? Y en ese momento Iker estaba ya en terapia intensiva en el piso 5 del Instituto Nacional de Cardiología y lo que yo pude hacer por ellos, gracias a la ayuda de Dios sobre todo, fue colaborarle para hacer los trámites y llevarnos los cuerpecitos a su lugar de residencia. Ahí aprendimos que la gente requiere a veces cosas que pueden ser tan valiosas como una operación. El llevarte el cuerpo de tu hijo porque ya se murió con la dignidad más importante que da la vida enterrarlo en su tierra natal es para ellos tan grande como el poderles dar una operación. Sí, claro. Importantísimo, son los temas fuertes, ¿no? La vida, el amor, la muerte. La vida. Y esos tres temas importantes, necesarios, los temas necesarios, se manejan ahí. Fundación Iker IAP. Qué barbaridad, me conmueve mucho tu historia, Esther. Muchísimas felicidades. Ahora, ¿quiénes te ayudaban? Tus hermanas, hermanos, ¿quiénes te ayudaban a ayudar a otras familias? ¿Y quiénes integran hoy tu patronato? Pues mira, nosotros realmente, antes a esto, pues mi vinculación en el área empresarial me ayudó muchísimo para poder ayudar a la gente. No tuvimos como apoyo de otras personas. En ese momento la realidad es que las dos empresas que ahora dirijo fueron las que nos daban tanto los recursos como el poder incluso de los mismos empleados de las dos empresas que manejó. Ellos eran los que iban directamente a ayudar. A lo mejor lo seguían primero como una instrucción de nos están mandando a entregar o hacer los papeles de alguien, pero al final era parte de un voluntariado que terminaron haciendo. Sí, fue increíble ver cómo incluso ellos mismos son los mismos empleados de dos empresas están ahora trabajando por el bien común de los niños. En las recaudaciones de juguetes, en las recaudaciones que hacemos nosotros todo el tiempo, sobre todo para ir a dar algo más a los niños del hospital, siempre están presentes. Ellos son la fuerza y los que me ayudaron a ayudar. Son los voluntarios. ¿Y el patronato quiénes son? El patronato está conformado ahorita prácticamente por una persona que para nosotros también es muy importante, que fue empleada con nosotros también un buen rato de tiempo. Otra persona que conforma el patronato es la persona que vio mucho tiempo a Iker, estuvo muy cerca de Iker. Es esposa de mi papá y ella es una persona de un corazón enorme también, que mientras Iker necesitaba incluso una sonrisa, pues ella se la daba de manera incondicional. Ella forma parte del patronato, ahorita está incluyéndose un periodista que tiene muy buen sentido de la filantropía y está apoyándonos en el patronato ahora ya, se llama Carlos Loesa y es una persona con un corazón enorme. Entonces, Sonia López es la esposa de mi papá que cuidó y vio mucho tiempo por Iker. O sea, la gente, la misma gente que te ha acompañado en la vida, en tu empresa, es la misma gente que se ha involucrado. Sí. Qué bonito, qué lindo testimonio. Es esa gente. ¿Y ayuda en materia de medicamentos? Sí. La institución ayuda en materia de medicamentos. Los seis medicamentos con los que yo mantenía vivo a Iker son los medicamentos que nosotros estamos dando a los institutos. Nuestra institución no es únicamente para el Instituto de Cardiología. Es una institución que ayuda a los niños con cardiopatías congénitas desde que nacen hasta los 15 años de edad. Nosotros ayudamos en exactamente cinco particularidades. La primera es damos los medicamentos a los padres que tengan escasos recursos y nos refieran las instituciones de salud pública. Eso significa que si requieren un tratamiento de furosemide, captopril, espironolactona, digoxina o aspirinas, nosotros le damos el tratamiento a los padres. Porque hay ocasiones en las que hemos tenido evidencia de que hay gente que gana cuatro pesos al día porque viven en un ranchito y ellos pelando habas ganan cuatro pesos por kilo de haba. Al día ganan quince pesos. No tienen para comprar un medicamento que al mes les... y que aparte es un medicamento que le tienen que dar diario al niño. Si no se lo dan, el niño puede morir. Entonces, no tienen acceso a esos medicamentos. Les damos los medicamentos. ¿Y el Seguro Popular no se los da? El Seguro Popular no les da nada de ese tipo. Lo único que hace el Seguro Popular es dar una póliza por 100 mil pesos y que tuvo Seguro Popular también. Este... ayuda que, bueno, el gobierno nos da. Son 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos que te da son exclusivamente para la operación. Si a él no lo operan, tú tienes que pagar tanto la estadía en el instituto que dependiendo del nivel que tengas. La hospitalización es cobrada, siempre es cobrada, nunca se les dona. La hospitalización, tú tienes que comprar los medicamentos. El instituto solamente te puede dar a lo mejor dos pastillas para ese día o de acá que llegas al ranchito de donde lo trajiste. Entonces, son prácticamente los medicamentos los que tú tienes que absorber. Obviamente, las fórmulas lácteas, los pañales. Todo, todo lo que necesita el niño. Vamos a un corte y nos informa sobre las otras formas de ayuda. Gracias. Volvemos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos en Anunciación TV, un servicio de comunicación para KW Televisión Somos Hermanos Esther Rodríguez, presidenta y fundadora de Fundación Iker, las mejores cosas vienen del corazón Nos tienes conmovidísimos con tu historia Gracias El hijo fallece, la empresa continúa y sigue proveyendo de los recursos para dar múltiples ayudas Ya nos dijiste medicamentos, ¿qué más? Nosotros tres fechas en particular al año vamos a apoyar a los niños con lo que creo es valioso en la vida Y es soñar Soñar y a pesar de tener ya la vida quizá sin haberlo pedido con tantos problemas encima El soñar y el darles y regalarles un sueño creo que es lo que nos hace inspirar esta fundación Entonces también cumplen sueños Sí, les damos juguetes Los días 6 de enero Les llevamos a los Reyes Magos Para que vean que sí existen los Reyes Magos Y les entregan los Reyes en propia mano los juguetes Les llevamos el 24 de diciembre en Navidad Su regalo de Navidad Y el 30 de abril festejamos con ellos su Día del Niño Son tres fechas muy importantes para la fundación Siempre estamos a los niños que están internados en ese momento Y que quizá ese juguete sea el último juguete de su vida Nosotros vamos con ellos a darles ese juguete Un poco antes de que Aker falleciera Le tocaron las fechas de Navidad Y su último juguete fue un oso de peluche Que algún voluntariado fue a entregárselo Sin darse cuenta así Que iba a ser el último juguete que Aker iba a ver Y la última sonrisa de un sueño Por ver solo un juguete A los dos días después lo operaron Y de esos días después falleció Creo que la persona donde quiera que esté Que nos haya dado ese juguete Se llevó una bendición bien grande de un niño Que iba a dejar su último aliento de vida Por eso esas tres fechas Y entregar juguetes Tienen una Una inclusión especial en la fundación Qué linda ¿Qué otras ayudas? Otra ayuda importante que damos es la asistencia funeraria Todos los niños que tienen la necesidad Y los papás vienen de toda la República Mexicana O incluso en el Estado de México Nosotros brindamos la asistencia funeraria Es el traslado del bebé Los papeles que eso requiere El ataúd y el envío Hasta donde lo van a enterrar Nosotros llevamos todo el proceso Para que los papás Por lo único que se preocupen Sea única y exclusivamente Por vivir el dolor que en ese momento Esto implica Si bien así Sabemos que no hay palabra Para describir la muerte de un hijo Y hay palabra para describir una viuda Y describir el fallecimiento de unos padres Y son huérfanos Y un padre que se queda sin un hijo No tiene hoy por hoy una definición Ni un contexto El dolor tan grande que esto implica Naturalmente ellos requieren vivir su dolor Y el dolor más grande es el día de la pérdida Nosotros estamos para cobijarlos Para llevar al bebé Para cuidar el cuerpo del niño Hasta que ellos estén con toda su familia El cuerpo seguro con ellos Y ellos decidan darle el descanso que ellos requieren Y la despedir Qué bárbara Qué fortaleza tan hermosa la tuya Que nos estás dando a conocer esto Un año después del fallecimiento de tu hijo Qué bárbara Pero el duelo lo fuiste viviendo anticipadamente Y además de una forma muy bella Porque traduciste el dolor en amor En servicio Y esto te acompaña y te fortalece Ahora dinos Entonces medicamentos Juguetes La asistencia funeraria ¿Qué hay que otras cosas? Que ya es bastante Nosotros damos ayuda tanatológica Esto es con un número gratuito A toda la república Damos nosotros prácticamente todo el tiempo A través de un 01800 una ayuda a los padres Lo tenemos en pantalla ¿Lo tenemos en pantalla? Sí Hacer estas entregas Adicional a eso damos Fórmulas lácteas y pañales ¿Qué es lo que da la alimentación a esos niños? La mayoría de los niños que tienen esta situación Son gente muy vulnerable No tienen alimento De hecho hay niños Incluso Que tienen solamente el alimento de la leche materna Cuando ellos succionan a través del pecho de la madre El esfuerzo que el corazón hace es más fuerte Desgraciadamente ellos no tienen para comprar leche No tienen para comprar pañales Es gente que generalmente tiene pañales de tela Y los lavan Prácticamente en los ríos Y viven en comunidades muy alejadas de lo que es la sociedad Prácticamente viven en situaciones de pobreza extrema Su alimentación solamente es a base de su madre Cuando los quitan de su madre y están internados Requieren aprender a comer fórmula láctea Y adicional el orificio de la fórmula láctea es más grande Y les hace menos daño al corazón Increíble Pero es así Por lo mismo es que el instituto recomienda esto Nosotros damos esto Damos estas ayudas Nosotros tenemos una oficina Donde podemos a través de las instituciones de salud La gente que requiera la leche y los pañales de los niños Nosotros se la brindamos Para que ellos tengan esa comida O bien cuando se vayan Después de alta del instituto Tengan como mantener comidos a sus niños Muy bien Y tienes ya alianza con todos los hospitales públicos Ahorita la alianza más importante que traemos Como institución de reciente creación Es con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Que nos ayudó y en agradecimiento al doctor Alfonso Buendía Director del piso 6 Nos ha dado prácticamente las puertas abiertas Para poder apoyar Pero entonces en cuanto te empiecen a llamar Del hospital Federico Gómez O de cualquier otro hospital Haces la alianza Así es Y las trabajadoras sociales Podrán reportarte los casos específicos Que necesitan ayuda Sobre todo en niños con problemas cardíacos Exactamente Y procederás a ayudar Exactamente Ay, felicidades Esther Un abrazo enorme a ti A todo tu equipo Muchas gracias A tus colaboradores A los que ya siendo trabajadores tuyos Se han convertido en voluntarios De manera espontánea Felicidades Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga también Gracias Pásela bien haciendo el bien Hasta la próxima Si hay soluciones Aquí en el portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo Institución de asistencia privada El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Participa en Facebook Todo México Somos hermanos Y síguenos en Twitter Arroba Somos guión bajo Guión bajo Hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!